Porque cuando eres lo alto, de todo te ha de pasar La experiencia cuesta plata, y a veces te hace llorar Por eso al gremio de ahora, al que pertenecerás Será tu escudo y tu marca, que siempre lo llevarás Y si la gente comenta, que no te ha visto llorar De frente dile que tú eres, cachudo profesional De frente dile que tú eres, cachudo profesional ¡Gracias!